queridos hermanos es el padre nuestro hoy día que bendición cuando quieren orar no repiten palabras como los paganos que se imaginen que a fuerza de palabras recibirán algo muy a menudo oramos como paganos no sabemos orar por eso dirá san pablo el espíritu santo viene al auxilio de nuestra debilidad para enseñarnos a orar los discípulos veían jesús orando y se preguntaba pero como cuál es la oración de jesús quién puede imaginar la oración de jesús no tomaba el rosario no repetía palabras ni ni así no él era él era la oración que hacía bajar el reino sobre la tierra hermanos se hagamos nuestra esta oración nuestra jesús nos dio el derecho de ser hijos amadísimos del padre cuando dijo un padre nuestro pues ahora en este tiempo de gracia que vivimos porque preparamos la venida de jesús su reino comienza a traer pruebas caos dificultades sufrimientos purificando la tierra el señor nos está preparando a hacer bajar a venir para que su reine su reino esté en medio de nosotros pidamos unidos a jesús y a todos los que oran ahora en la divina voluntad que venga a tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo amén y